Más de 3.000 efectivos vivirán con sus familias Cancún. Alrededor de 1.200 elementos de la Policía Militar, entre oficiales y tropa, arribaron al Aeropuerto Internacional de Cancún, y se establecerán en la ciudad militar que se construye en la zona continental de Isla Mujeres. Lo anterior con el objetivo de reforzar la seguridad de Quintana Roo. Los elementos castrenses pertenecen a la 10ª Brigada de la Policía Militar, y su presencia en la entidad forma parte de la coordinación entre el Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en las principales ciudades de Quintana Roo. Además de los elementos, también llegó equipo táctico, vehículos de transporte de personal, camionetas y un MERS, con lo que realizarán los patrullajes. Los policías militares llegaron con el equipo necesario para el inicio de su instalación, y entrada en funciones de vigilancia e inteligencia en las principales zonas de incidencia delictiva, como el norte del Estado de Quintana Roo. Se espera el arribo de las familias de estas fuerzas militares en los próximos días, que habitarán en la ciudad militar, la cual contará con espacios para comercios, el financiero y noticaribe. ¡Gracias!